Al momento se registran 22 centígrados, esto en el sur de la ciudad y para mañana temprano la temperatura será de 18 con un cielo soleado sin condiciones de precipitación y se mantiene parcialmente soleado por la tarde con la máxima ascendiendo hasta 32 centígrados, un ambiente bochornoso, sin lluvia y por la noche. Solamente hablamos de algunas nubes, 24 centígrados, pero aún sin precipitación. Sin embargo, vienen cambios importantes, así que hay que estar actualizados. Un poquito más adelante con todos los detalles. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya casi noches. Tenemos 22 centígrados al sur de la ciudad y comenzamos observando la imagen de satélite para darle pie a este reporte meteorológico. Esta nubosidad que se ha concentrado en las últimas 12 horas, observa bien, hacia partes de Coahuila, Nuevo León, el norte, sobre todo también de Tamaulipas. Y es que precisamente nos sorprendieron algunas condiciones de precipitación durante esta tarde y bueno, estas condiciones de chubascos o tormentas poco a poco se irán alejando. Para el día de mañana esperamos condiciones estables, pero regresan en las próximas 48 horas, ya que hay condiciones de cambio y en vigencia la probabilidad de nuevo de algún chubasco o tormenta ocasional. Sin embargo, durante esta noche, a pesar de que en algunas sierras o zonas montañosas, sobre todo en zonas de Santa Catarina, se están registrando actualmente condiciones de precipitación. Estimamos esta probabilidad vaya en descenso y la temperatura igual en 21 grados centígrados irá en descenso. Con un cielo medio nublado hablamos de un ambiente fresco y para mañana las condiciones ya la anticipaba serán estables. Temperatura mínima de 18 grados centígrados por la mañana, cielo soleado y la máxima asciende hasta los 32 por la tarde con un cielo parcialmente soleado, ambiente bochornoso, sin condiciones de precipitación. Y por la noche se mantiene sin precipitación, sin embargo, sí veremos algunas nubes y la temperatura será de 24 grados centígrados. Condiciones en los próximos cinco días a inestabilidad, ya le comentaba, sobre todo va incrementando conforme avanzan las jornadas. Para este próximo viernes esperamos un cielo medio nublado, la probabilidad de algún chubasco o tormenta ocasional en un 30%, temperatura mínima de 21, esto temprano, máxima de 32 por la tarde. Y la tendencia para este próximo sábado, domingo e incluso para el lunes es que igual continúe un cielo medio nublado con la probabilidad de chubasco o tormenta ocasional entre un 50 y 60%. Las temperaturas tempranos serán de 22 centígrados y las máximas estarán oscilando cerca de los 32 a 33, le reitero. Estos datos son para sábado, domingo y lunes. El martes hay una notable mejoría en cuestión a las condiciones de precipitación, las iremos descartando. Con un cielo parcialmente soleado, temperatura mínima de 23, con máxima que alcanza hasta 33 centígrados. ¿Qué ocurre para el día de mañana en el resto del territorio de Nuevo León? Las condiciones son similares, estimamos un cielo parcialmente soleado, temprano 17 a 19 grados centígrados en el termómetro como temperaturas mínimas. Y las máximas 31 hasta 32, a excepción de Galeana, donde esperamos una temperatura mínima de 13, máxima que alcanza 27 grados centígrados con un cielo medio nublado. Y hasta aquí dejamos el reporte meteorológico, vamos a una breve pausa comercial. Al regresar tenemos más información, acompáñenos.